Hola chicos, bienvenidos a otro video de Southwark Ants, yo soy Víctor y bueno, en el video de esta semana va enfocado a aquellas personas que están como que buscando o decidiendo qué tamaño de tanque deberían de tener si uno pequeño o uno grande, no es tanto para las personas que ya tienen actualmente un acuario marino montado pero les puede servir el video por si en el futuro quisieran hacer como que algún cambio más grande o puedan como que simplemente reflexionar y compartir como que este tip a otras personas, el tip es muy sencillo de verdad y les puedo ahorrar bastante dinero, entonces cuando están empezando y quieren decir como que el tamaño de un tanque lo más lógico es elegir como que un tanque pequeño, uno como de 50, 60, 70 litros, porque pues en teoría ok, si no me gusta el hobby, no hice una inversión muy grande o está bien empezar como con cosas pequeñas y eventualmente este, ir aumentando el tamaño del tanque, etc. entre otras cosas que podrían surgir, ¿no? bueno, yo les recomendaría desde un principio irse por un tanque grande, ¿no? grande me refiero arriba como que de 180, 200 litros, como hasta 240, 250 litros, creo que sería un muy buen tanque para empezar sí, es bastante volumen de agua, pero de verdad les voy a ahorrar como que es demasiado, pues les voy a ahorrar como que es una muy buena inversión porque supongamos eso, empiecen con un tanque pequeño, como de 60 litros, 60 o 80 litros, ¿no? ok y compran todo el equipo para este tanque, skimmer, bombas de retorno, lámparas, calcetines, roca, arena, etc. todo y a los 4 meses, que sucede demasiado, a los 4 o 6 meses, les va a gustar tanto el hobby, que ok, ese tanque está pequeño van a querer algo más grande, y el problema es que todo este, en especial como el skimmer y las bombas de retorno los wave makers, que sirven para un tanque de 60 litros, no van a servir en lo absoluto para uno de 200 litros o mayor el tamaño ya es muy distinto, entonces todo lo que compraban para el tanque pequeño con el que iniciaron no les va a servir para nada con el tanque grande, entonces es donde digo que les puedo ahorrar como que es dinero porque no van a invertir dos veces en dos equipos distintos, a menos de que lo que están buscando desde un principio o sea, nada, no, les gustan las cosas pequeñas muy minimalísticas, un acuario pequeño pues está perfecto con que se mantengan en eso y no dejen que sus propias ideas los convenzcan a ir a un tanque más grande que pues por experiencia propia me sucedió, y lo han visto en las historias que he contado empecé con mi tanque pequeño de 80 litros si no mal recuerdo, y después ya pasé a uno más grande de 250 litros 240 litros, entonces pues efectivamente el esfumador que tenía para este pequeño no me sirve en absoluto para el grande tuve que comprar doble, etcétera, por suerte pude vender parte del equipo pero aún así aunque vendas el equipo que yo usé este para un tanque anterior no recuperas el 100% todo y es cuando el gasto puede ser doble, de igual manera otra cosa es que sí, suena una responsabilidad muy grande este empezar en un tanque grande, ¿no? pero aquí les doy otra, otra, este, como pro de los tanques grandes, ¿no? en un tanque grande el volumen del agua es mucho mayor que en uno pequeño, ¿no? no van a comparar 60 litros contra 250 litros, ¿no? pero una ventaja muy buena de un tanque grande, en especial para personas que están empezando es la estabilidad, ¿ok? en un tanque pequeño se puede mantener una estabilidad, pero un ejemplo podríamos poner la temperatura, ¿no? en un tanque pequeño la temperatura puede aumentar 2 grados como que en 30 minutos, ¿no? y a diferencia de en un tanque grande que si tienes mucha agua el cambio para que el agua se caliente va a tardar más entonces te da como que más tiempo de actuar y tomar medidas necesarias para recuperar los parámetros del agua y mantenerlos estables esto es solo temperatura, ¿no? puede pasar con muchas otras cosas como que sobrealimentar en un tanque pequeño los niveles de nitratos, incluso amonio, se pueden elevar muy rápido a diferencia de en uno más grande y con esta cosa, pues, este... con un tanque más grande obtienes una mayor estabilidad y evitas como que estos ciertos puntos que podrían afectar a tus peces, corales dependiendo de lo que estés teniendo, ¿no? entonces, como para terminar, sirvido rápido y para aquellas personas que están decidiendo si ir por un tanque pequeño o uno grande, yo les recomiendo desde un principio ir por uno grande sé que suena como que un poco aventado pero la verdad, les voy a ahorrar el dinero va a ser mejor en cuanto a estabilidad o cosas así para sus peces y corales e incluso para la propia experiencia y, claro, la inversión puede ser un poco mayor o no grande pero no van a estar invirtiendo doble, ¿no? ese es el punto que quería como que tomar en este video evitarse como que esa doble inversión, ¿no? y, bueno, chicos, espero que este tip lo consideren, lo tomen como bien y que les vaya como que... y si lo usen, ¿no? si están empezando y como noticias, tengo los corales aún recuerden que son cuatro eran dos candy canes, una montífora y un hongo el conjunto de los cuatro es mil pesos para los que viven aquí como que en el estado en Quintana Roo bueno, más específicamente en Cancún que los puedo traer personalmente y 1200 para los que están ya en la República para que pueda hacer el envío por THL día siguiente, ¿no? el envío lo haría de lunes a miércoles jueves no me gustaría hacerlo porque tal vez se pueda quedar un día atorado en la coquetería y si es el miércoles, pues aún tiene chance de llegar los corales el viernes, ¿no? entonces eso, igual hay un nuevo producto el sujetador de calcetín entonces ya está el track rack y los sujetadores de calcetines los links van a estar en la descripción por si quieren comprar el suyo ahí van a estar y los llevan al mercado libre como ya les he dicho anteriormente y en todos los videos y bueno, ahora sí vamos a dejar el video hasta aquí, chicos espero que les haya gustado no olviden dejar su like si les gustó consideren suscribirse si aún no lo han hecho cualquier duda que tengan me la pueden dejar en los comentarios y bueno, si tienen acuario, nos vemos en el próximo video ah, y el próximo video ya va a ser el de el de Nuffox ya tengo como que toda la experiencia de lo que me sucedió de verdad fue como que un poco de caos se los cuento el próximo viernes ¿va? nos vemos está bien un poco de caos ah, y el próximo video ya va a ser el de